Yo creo que estás reaccionando porque han puesto el aire, por fin. Bueno, vaya olvido, ¿eh? No, nos estamos asando como pollos. Bueno, pues, hemos hecho una experiencia, todos tenemos secretos que no queremos que nadie sepa porque nos meteríamos en un lío. Sin embargo, por un lado, no lo quieres contar, pero por otro lado desahoga contarlo de una vez, ¿no? Y decir, ah, y lo suelto y ya está. Le hemos pedido al público que ha venido hoy que cuente su secreto de forma anónima. Y están todos sus secretos aquí. Te voy a pedir que cuentes tú también un secreto y yo otro, ¿vale? No, 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 no te preocupes, no te preocupes que esto es... Es anónimo como los alcohólicos. Querido Ricky, ¿qué ha venido mi secreto? Sí. ¿Qué ha venido mi secreto? Sí. ¡Qué bien me siento que me he contado! ¡Qué bien me siento que me he contado! Bueno, amigo, ha llegado el momento de ver algún secreto. Vamos a ver alguno. Ay, qué bien, es el secreto, me encanta. A ver, este que... No, este no, porque está muy doblado y podríamos ser tú y yo. Vamos a ver este que está doblado normal. ¿Qué? Le echo laxante a mi pareja en las comidas para que se vaya al baño y poder espiarle el móvil. Está aquí, ¿eh? Está aquí la persona que ha puesto eso. Sí, acércate a él. A ver, este puede ser... Uy, este podría ser, ¿eh? No, no, no. No, no, se le ve muy tranquilo. No, no, no. Este tiene otro secreto de pedos o algo, pero ese no es. A ver. Es una mujer, seguro. Es una chica de rosa. Es una mujer. Yo creo que tiene que ser una chica que su novio esté muy flaco. No, baja, baja la cámara, baja la cámara a la derecha un poco. Ahí. Ahí, 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 ahí. Esta, 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 esta. Mira qué caso. Mira cómo está ahí. Podría ser. Qué maldad que tiene. Bueno, 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 voy a ir bien. Sí, sí, se le nota. No, 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 no. A ver, te va a caer. Tiene cara de tierra, tontilla. A ver, este. He matado a mi abuelo tres veces por no ir al trabajo. Claro que no puedo ir porque se ha muerto mi abuelo, ¿sabes? Esto es la excusa. Hombre, el de la barba de ahí arriba tiene cara de no querer ir a trabajar mucho, ¿eh? Mira, ahí arriba a la derecha, derecha, poquito con barba, pelo corto, este. A este de trabajar no le gusta, ¿eh? Voy con otro, voy con otro. Me tocó, me tocó el gordo de la lotería y no lo sabe nadie. ¡Qué loco! A ver, busquemos al que más anillacos de oro lleve. Eso. Claro, no. Hombre, estas dos. Hay uno en el centro que se está tocando la rodilla, que no se mueve, que se ha quedado como un muñeco de cera. Hombre, ahí arriba está Rosendo, también te diré. Arriba está Rosendo muy contento. Sí, no, 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 dice, sí, ya me gustaría a mí, claro. Bueno, bueno, no lo sé, podría ser. Podría ser. ¿Y con esto? ¿Qué? Léelo tú. Lo de bajita, ¿cuál es? Claro, claro, claro. Si es el público, nadie se puede molestar por esto, somos los mensajeros. Me dejo a medias a mí mismo en algunas pajas. Uy, esa rita de infancia. Igual es por despiste. Hombre. Rosendo, Rosendo. A ver quién es. Y se nota, tío. El Jesucristo reencarnado A ver, coge otro, Pablo Mira, dice Yo siempre trabajo en negro Vaya Todo el mundo ha hecho así Madre mía Este sí que es el señor de las gafas Mira, el que antes le hemos dicho Que es el del móvil Mira cómo se cruza de brazos Como diciendo, no tengo nada mal que ver Bien puestos, bien puestos No lo ha negado, no he visto negarlo A ver Oye, esto de las Me he quedado Yo creo que de verdad Este primero Es una chica Primero ha rayado aquí Luego ya ha visto que iba al boli Y luego ya ha dicho Mi hijo no es de mi marido No vamos a señalar a nadie No vamos a señalar a nadie Porque son secretos Voy a leer uno más Que es el mismo A los dos días han hecho esto aquí No estoy segura Que mi hijo sea de mi marido Pero que estamos haciendo Hay dos Qué fuerte Bueno, no voy a seguir leyendo No vaya a ser que ahora todos ya sean esto Este es El de mi marido Y el de las pajas Son amigos seguro Bueno, tenemos que Hay que irse a la gente Hay que irse a la gente Hay que irse a la gente Y el de las pajas Hay que irse a la gente Ay 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 que irse a la gente